Amables, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 15 de septiembre del año 2024. Tenemos muchos temas de interés. Uno de ellos tiene relación con Venezuela. Ese narco gobierno que parece que le ha dolido mucho, mucho, mucho la posición del gobierno dominicano y el tema del avión. Yo voy a hablar del origen de la deuda que ellos alegan. Vamos a hablar también de Haití, como siempre, y vamos a hablar del tema de la semaforización. Ese escándalo que no se acaba de aclarar. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor David Laoz. Él es abogado, politólogo y director del Centro de Estudios Constitucionales. Obviamente se cae de la mata que el principal tema es la reforma constitucional. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela en respuesta a la República Dominicana que le hizo el presidente de la República, Luis Abinader, denuncia una deuda de 350 millones de dólares, mientras el narcodictador Nicolás Maduro califica al presidente de ladrón y bandido. Servio Tulio Cataño Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, cuestiona que la empresa Transcor Latam siguiera manejando los semáforos del Gran Santo Domingo a pesar de que el contrato fue anulado. Por la dirección de compras, pide al Ministerio Público investigar, que también Participación Ciudadana pide explicación. El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, teme al Tribunal Constitucional modifique la sentencia 168-13 que establece los hijos de legales no son dominicanos. Lamentó que el gobierno y la oposición no asuman posiciones más firmes con la inmigración ilegal. El ex senador por pedernales y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo calificó el proyecto de reforma constitucional como innecesaria y para distraer la atención de los graves problemas del país, mientras Johnny Pujols, miembro del Comité Político del PLD, se considera que las reformas son intransigentes, aunque están a la espera de la fiscal para que no afecte a los pobres. La mayoría de las encuestas y sondeos dan ganadora por muchos puntos a la candidata demócrata Kamala Harris frente al republicano Donald Trump y el candidato opositor y virtual ganador de las elecciones Edmundo González Urrutia sale de Venezuela con destino a Madrid donde recibió la condición de exiliado. La enorme nave de la Fuerza Aérea Española se estacionó en República Dominicana, partió a Venezuela y realizó una escala técnica antes de partir a España. Decía al inicio que mucho le ha dolido a Venezuela el papel del gobierno dominicano y el tema de un avión, que aquí comenzó a decirse que era de Maduro, pero Maduro dijo mi avión, que fue adquirido de forma ilegal, que fue sacado de forma ilegal de los Estados Unidos y que un juez de los Estados Unidos dictaminó que fuera incautado. República Dominicana como firmante de muchísimos acuerdos con los Estados Unidos devolvió el avión. Como tenemos un tratado de extradición que cuando un juez de allá dice, mira, mándame a fulano. El gobierno tiene que mandarle a fulano y a dominicano. Pero esa posición y la del gobierno, la del presidente de que entreguen las actas le ha dolido. Todo comenzó con Diosdado Cabello, que es un narcotraficante, que es un capo y que es el verdadero poder, porque el payaso de Maduro es la cara, pero hay quien manda a Diosdado Cabello y los militares, ricos, súper ricos. Y Diosdado se refirió a lo del presidente de la vida y dijo, lo esperamos en la bajadita. Es una frase que todo el mundo sabe lo que significa. A él es que lo están esperando en la bajadita, porque su cabeza tiene precio. Él ya está acusado en un tribunal de los Estados Unidos y hay una recompensa de 10 millones de dólares. Así que el día que ese régimen caiga, él va a tener que ir a Rusia o a Irán, porque a cualquier país de etario de Europa lo van a trancar. El presidente le respondió muy bien. Es más, yo creo que él no debió responder el presidente. Él debió poner a otro funcionario de la categoría de Diosdado. Me refiero a categoría en términos de posición, porque no en categoría de lo que es ese señor. Él dijo, mire, nuestra economía, porque Diosdado dijo, tenemos petróleo. Y le dijo, mire, nosotros no tenemos petróleo, pero nuestra economía es más fuerte que la de usted. Y nosotros tenemos una democracia, un gobierno que trabaja por la democracia, respecto de los derechos humanos. Le dio un percozón sin mano. Ah, bueno, pues entonces, Maduro, que es más bruto todavía, Maduro dijo esto, me dejaron sin avión. Ya reconoció que el avión es de él. Y lo que han hecho estos narcotraficantes es insultar a la República Dominicana. Es insultar al presidente. Por eso en eso yo he sido tan... Porque a mi país no me lo toque. Porque el presidente de la República Dominicana es lo que ha hecho, lo que hace todo demócrata. Si usted es demócrata, usted quiere democracia y defiende la democracia en otro país. Porque a nosotros nos gustó mucho cuando Rómulo Betancur, venezolano, enfrentó a Trujillo. Y Trujillo le montó un atentado terrorista que se salvó de casualidad y la OEA nos metió sanciones. Es su injerencia, pero nos gustó. Y nos gustó cuando el fraude, que los militares interrumpieron el contenido del 78 y Carter y Carondré Pérez hicieron injerencia y lograron un acuerdo. O todavía más recientemente, cuando Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, llamó a Danilo de una forma tan convincente que Danilo paró la reforma constitucional. Aquí al otro día la gente no estaba... Estábamos felices de lo que nos libramos. ¿Por qué era una dictadura lo que se quería establecer en la República Dominicana? Entonces, las injerencias a veces son buenas. A veces son buenas. Ellos han seguido, la vicepresidenta y Diosdado hablan de una deuda de 350 millones de dólares, que no es verdad. Es decir, ¿en qué consiste esa deuda? Recordemos que el país desde el 2006 era asignatario de Petrocaribe. Y se le agradece a Chávez. ¿Qué era Petrocaribe? Dependiendo del precio del petróleo, nos financiaban una parte. 5, 10, 15, 20 por ciento. A 25 años y a un 1 por ciento. Ya en el 2014, el país debía 4 mil millones de dólares. Pero a 25 años y a un 1 por ciento. Bueno, genialmente, al gobierno de Danilo Medina se le ocurrió en el 15. Vamos a comprar esa deuda. Maduro estaba apretado, necesitaba dinero. Y más o menos la vendieron a la mitad. Óyeme. Los organismos internacionales, como siempre, que son muy complacientes, y las clasificadoras de riesgo, elogiaron esa operación financiera como la operación del año. Igualito que es lo que están haciendo ahora. Porque esos organismos lo que son es muy lambones con todos los gobiernos de turno. Eso es lo que son, ¿eh? Y nunca han logrado predecir una crisis económica. Nunca, ¿eh? Porque lo que se le pasa es alabando. Yo en aquella ocasión le digo ahora, óyeme, si yo tengo una deuda a 25 años, a un 1 por ciento, ¿y para qué yo voy a pagar la mitad? O sea, pero para pagar esa mitad yo tuve que comprar bonos soberanos al 7 por ciento. Financieramente no me cuadra, pero en su momento eso fue una genialidad. La deuda es realmente de 214 millones de dólares, pero por las sanciones que tiene Venezuela, no hay manera de que República Dominicana le pague, porque no hay posibilidad de transferencia. Esa es la realidad. Y ellos dicen, paguen, paguen. No hay manera. Es el mismo caso de Rusia, que es parte de las sanciones. Aunque el gobierno quisiera pagar, y ojalá pudiera pagar y salir de eso. No los 214, los 350 que ellos dicen, no hay manera financieramente de hacer la transferencia. Entretanto, que sigan ladrando, y que aquí no les respondan porque no vale la pena. Ahí salió la información. De que Diosdado Cabello utilizaba a la República Dominicana como puente para enviar droga a Europa. Y probablemente aquí hay capitales de Diosdado Cabello moviéndose e invirtiendo. Transparencia Internacional le pide a la República Dominicana que investigue. Nos vamos a comerciales. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa, en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app Senasa. En la rueda de prensa del secretario de Estado Blinker con Luis Abinader, él habló, el presidente Abinader habló, para mí, me la robó con el tema de Haití. Él dijo que la crisis en Haití ha incrementado la presión migratoria y afecta los servicios públicos y genera riesgos para la seguridad. Eso es verdad. Y dijo, esta presión se refleja en que el 6.7% de los estudiantes son haitianos. Le faltó decir, eso ha desplazado a estudiantes dominicanos que se han quedado fuera o el gobierno ha tenido que darle dinero para que se inscriban en escuelas privadas que son malas, no son escuelas buenas. Y el 14% de las consultas y el 35% de los partos son de haitianos ilegales. Y él dice, en ningún sistema de salud del mundo ocurre esto. Cuando yo digo eso, yo me engranujo, digo, presidente, qué bien. Pero cuando uno ve la realidad del país lleno de haitianos, de que cada vez son más parturientas, hay hospitales donde el 90% de los partos son haitianos. Y están inscribiendo a los niños como dominicanos. Y siguen cruzando. Y ya ocupan la construcción, la agricultura. Ya es notorio, por ejemplo, Bávaro Punta Cana, que ya la mayoría de la población es haitiana. Entonces, el presidente, y ese fue mi artículo esta semana, candados en la frontera y al empresariado. Yo quisiera ver un presidente Abinader que termine el muro físico, pero un muro tecnológico. Que haga inteligencia y mejore los sueldos de los militares en la frontera para que termine el peaje. Y que se persigan y se metan presos a los traficantes. Y que se le aplique la ley a los empresarios que contratan haitianos. ¿Usted es constructor? ¿Usted necesita X cantidad de obreros? Pero si firma un contrato temporero, ese obrero trabaja. Y cuando termine, se va. Ah, pero mire, incríbalo a la seguridad social. Que pague él y usted. Pero es muy bueno. Usted tiene obrero barato y productivo. Porque como todo migrante, usted ve el haitiano de sol a sol. Y le trabaja domingo. Y no exige. No hay liquidación. No hay seguridad social. Entonces, aquí hay unos empresarios que se están haciendo ricos con la mano de obra haitiana. Pero no están pensando en el futuro del país. Yo he vaticinado, y ojalá me equivoque, pero yo no lo voy a ver. Que a la vuelta de 10 o 15 años, la mayoría de la población va a ser haitiana. Y cuando eso ocurra, va a colapsar la salud. Va a colapsar la educación. Va a colapsar la paz. Veremos enfrentamientos entre haitianos y dominicanos. Cuando los dominicanos vean que le han quitado el país, se van a defender. Y veremos la economía. Todos estos empresarios felices, ricos, con casa en Brickell, con castillos en París, en Francia. Que creen que esto va a seguir así, ellos van a saber lo que es la haitianización de la República Dominicana. Pero ellos no les preocupa. Ellos están ganando mucho dinero y no les preocupa el futuro del país. Porque al fin y al cabo, cuando esto se haitianiza, ellos se van a ir viviendo a Estados Unidos, a Europa, con todo el dinero del mundo. Los que se queden aquí son los que van a pasar. La tragedia de la fusión sin disparar un tiro. Los haitianos se van a hacer dueños de la República Dominicana de manera pacífica. Los huesos de Duarte tienen que estarse moviendo. Tanto que se sacrificó por la independencia del país. Señores, finalmente, lo de la semaforización no tiene madre. Finjo habló, Participación Ciudadana habló, pero nadie hace caso. A una empresa, Transcor Latam, les regalaron un contrato de 1.300 millones de pesos para el manejo, modernización de los semáforos del Gran Santo Domingo. La Dirección de Contratación anuló ese contrato en octubre. Anulado por todos los vicios que tenía. Pero, ¿qué ocurre? La compañía siguió ahí adentro. Nos dimos cuenta porque ellos apagaron los semáforos. Entonces, Finjo y Participación preguntan ¿por qué ellos siguieron dentro del Intran? ¿Cuánto se les dio de avance? ¿Cuánto dinero han recibido? ¿Qué han hecho de trabajo? Y lo más importante, ¿y por qué el Ministerio Público Independiente no actúa? Porque si es independiente debe actuar con los casos pasados muy bien. Pero también con casos como este. Y es un caso flagrante de corrupción. Pero, eso se va a quedar así. No vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el doctor David de la Hoz, abogado, politólogo y director del Centro de Estudios Constitucionales.